Hola Xiomara, ya vamos saliendo del aeropuerto de Bucaramanga. Tenemos una parada en Bogotá antes de salir hacia nuestro destino final. Así que ahí vamos. Bueno, pues aquí llegamos al aeropuerto de Bogotá. Ya mismo empezamos a votar. Ya me tomé un cafecito. Y también del señor del sombrero para no darle la publicidad. No sé si se vio ahí, pero estamos en la espera. Vamos a empezar a abordar que sea nuestro próximo destino. Estamos abordando allá. No, no. Pero te heces. No, no, no. ya llegamos ¡Llegamos! Aquí ya salimos del aeropuerto y vamos a coger un bus guagua que nos va a llevar a la salud hostal El azul que está ahí, ¿a ver? Sí, sí, pero vaya así, miren Vaya así está la veredita Por acá, por acá, venga O la vereda Están indicando las intrusiones por ahí va a ser mala Fueron básicamente 8 dólares los dos 15 soles Cada uno, o sea, 30 soles que es igual a 8 dólares y pico ¡Vamos! ¡Vie, te helbos! ¡Qué no vamos! Ya nos bajamos en el parque Kennedy aquí en Miraflores Vamos a caminar para la ciudad Aquí estamos llegando hacia el hostal de Nostra Dústico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me chavales! ¡Te chavales! Buenos días, este es nuestro primer desayuno en Perú y voy a enseñarles Nuestro pan, huevito, mermelada y si a mí también tienen lo mismo El jugo es de China y papaya Y el restaurante se llama El Parque Así que vamos a comerla ahora El Sheraton que es uno de los más antiguos aquí en Lima Pero este castillo, la construcción, también virreinal como ven los alcoholes Aquí estamos por el paseo Girón de la Unión Como pueden ver son muchos comercios, restaurantes Prácticamente zona turística La plaza mayor que se encuentra al frente Llegamos a la plaza mayor Estaba acercada temprano pero ya la abrieron Así que podemos por lo menos disfrutarla No podemos ingresar en el medio porque está acercada No está acercada pero ahí no puede Pues no permiten acercarse a la partida De frente a la parroquia del sagrado de Lima Frente a la casa de la literatura peruana Como es todo es las estructuras coloniales básicamente Muy bien Desde un principio Estaban artísticas Complarians Una obra viviente Esta es la reforzación Vamos a comer Tal vez Sigas Creépita Maí Cal partir że Gracias por ver el video. Más de 45 o 47 idiomas tienen aquí los peruanos. Recomendable para el que le guste la historia. A degustar un rico café latte, café brillo. Este es el sitio, el coffee shop se llama Urku. Un cafecito latte, frío. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está rico. Es que hace mucho calor. Hace calor y vamos a refrescarnos con un cafecito. Para que da menos de energía. ¡Gracias! 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 pues quizás puedes hacer ejercicio, hay restaurantes hacia la derecha, hacer ejercicio, compartir, en familia, tomarte fotos también, con la vista a ese cerro que está al fondo allá. Esa es la vista del otro lado de aquí. Gracias por ver el video. Los churros son especiales, no son como los que estamos acostumbrados a ver como son. Así que los vamos a probar ahora en breve. Yo me está pidiendo ello. Ese es relleno de chocolate. Churros, relleno de chocolate. Vamos a ver como sabe. Se lo voy a pasar a Yaro. Churros, relleno de chocolate. Bueno. Vamos. Rellenito de chocolate. Churros, relleno de chocolate. Azucarado, está bien delicioso la verdad. La plaza San Martín, a varias cuadras de la Plaza Mayor. Hoy tenemos dos pedacitos de pizza, de peperón y jamón creo que yo no sé. Con dos gaseosas refrescos, Inca Kola. Voy a probar una pizza. Una gaseosa. Vendedores, aquí en el parque viene bien, mira, me saco del hotel. Quiero un helado. Estamos en busca del helado. Estoy cansado, pero para degustar de diferentes helados artesanales, ya si sean artesanales o convencionales, pues... Lo que quiero es un helado. Y allá vamos. Y allá vamos en busca. Aquí estamos en Miraflores. Ve cómo está el tráfico hoy. Aquí tenemos a Yaro. Probando los helados. Los consiguió. Y aquí sale con algo. Yo voy a pedir el de maracuyá, que está muy rico. Parcha. Aquí vamos a pedir el de maracuyá. Una bolita aquí para compartir. Yo tengo la. ¿Qué les dije? Y aquí me decidí por el de maracuyá, que el amigo mío aquí me recomendó. Salió consuelado. ¿Contento? Feliz. Terminamos el día al fin. Encontramos esto. Cremoladas. Diferentes sabores. Y quién se antojó. Sigue en el mes. Y maracuyá. Muy rico. Seguimos aquí disfrutando de la artesanía. Hájuntos. No. 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 Gracias por ver el video.